¡Mucho, mucho, mucho honor a buscar por su cara y también que he tratado de los toreros que pretende ser inmediato! Vamos a ver si podemos observar acá para la cámara para que vean ustedes. ¡Ojo, ojo, se va a ir, se va a ir, se va a ir, ya lo golpeó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!